¡Feliz en María, soberana nuestra! ¡Abre un tiempo oscura y una paloma blanca del cielo bajó y quiso que tú fueras madre del Señor por ser pura y limpia y tener tanta fe siempre, 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 la paloma blanca del cielo bajó y quiso que tú fueras madre del Señor por ser pura y limpia y tener tanta fe siempre, 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 el plan de camino queremos despedir para llevar al calciero y estar así justo a ti los besos de inpatuador corazón de María que te alzar de verdad Y la paloma blanca del cielo bajó y quiso que tú fueras madre del Señor Pocha y pura y limpia y teneta el café, siempre, siempre Y la paloma blanca del cielo bajó y quiso que tú fueras madre del Señor Pocha y pura y limpia y teneta el café, siempre, siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!